Queremos que nuestros hijos sean personas de bien, que no se dejen de nadie, que se defiendan solitos, pero tampoco no queremos que sufran más de lo necesario. Hola, soy Fabián Salinas, psicólogo de la Clínica para la Familia, y esto es el reto de ser familia. En el día de hoy, le queremos compartir una preocupación de la gran mayoría de los padres o los que tienen la bendición de ser padres. Entonces, ¿cómo formar un buen carácter, un carácter fuerte en nuestros hijos? ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos ese dilema entre si soy estricto, no quiero ser el malo del paseo, no quiero ser tan exigente como lo fueron mis papás conmigo, pero tampoco quiero ser el alcahuete y no quiero tampoco ser un mal padre ni malcriado. Entonces, nos preguntamos cómo hacer para que ese carácter de nuestros hijos sea fuerte y a la misma vez sea amable, que no sean ni agresivos ni sumisos. Por eso, en el día de hoy, te queremos compartir tres recomendaciones para formar un buen carácter y un carácter fuerte en nuestros hijos. Primera recomendación. El mito de hacer caso en todo. Un buen hijo no es el que hace buen caso en todo, ni un buen padre es el que hace que sus hijos le hagan caso en todo. Si ni siquiera nosotros los adultos hacemos caso en todo, imagínese a sus hijos. Entonces, eso no es posible y eso no es un determinante de buena crianza o no. La buena crianza no es una dictadura, es un aprendizaje mutuo. Segunda recomendación. Lo importante del primero yo y después tú. El ejemplo. Si yo quiero regañar algo en mis hijos, primero lo debo mostrar yo. ¿Cómo yo le puedo decir gritando a mi hijo que no grite? ¿O yo cómo le puedo decir que se controle y que no le conteste feo a la profesora cuando esa persona me ve que yo reacciono si en la tienda me cobran más de lo necesario o no me dan las vueltas? Entonces, todo comienza por el ejemplo. Y tercera recomendación. El amor y la disciplina son cuentos diferentes. Una no depende de la otra y una no excluye a la otra. La gran confusión es que lo ponemos como si no se pudiera lograr una sin la otra. Entonces, lo disciplino y entonces ahí me quito el chip del amor. Pero cuando no necesito disciplinarlo, entonces me pongo el chip del amor y me quito la camiseta de la disciplina. No. Se tratan de cosas diferentes y como son cosas diferentes, no dependen el uno del otro. Espero que este clip haya sido de bendición para tu vida y que te haya servido. Si te gustó, dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete a nuestras redes sociales e inscríbete y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Que Dios te bendiga y te dé la fuerza para asumir con entereza el reto de ser familia.